Saludos al albino que ya se los va a casar Ahí está para el señor Lucho Guerrero, la gente de La Loma, López Rayo, venga Todo el mundo Para video filmaciones, Vinny ¿Cómo dice? Eso ¿Dónde están las mujeres que no tienen su amor? Para mi compadre DJ Bimbo Suena bonito, suena bonito, suena bonito Lucho Guerrero, la gente de La Loma Ya estoy cansado De estar sin trabajar Y yo solo quiero una oportunidad, una oportunidad Y yo busco Saludos para Betty Que anda chambeando En un radio viejo Y en un cha-cha-cha Todo el mundo ¿Cómo dice? Cha-cha-cha No estoy muerto No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo Arriba la soltería Arriba la soltería Mi perro ya no va a tristir Gracias, Fliware Florida Los quiero Los amo Los adoro Los quiero un chingo No manches Me derrito Si acaso tú no ves La silla de tu nariz No estoy solo a fluir Si no puedes hablar Laquete del Saus Cardonal ¿Dónde estás? Utilizando el corazón Amigos, Saus, escúchame ¿Cómo dice? En el comporte Que un camino Lo hace en los pies Hay un mundo Por descubrir Y una vida Queda en cargo Los dos del guión final A veces siento Despertar El sueño Es la realidad Me levanta Sueña Siente que el viento Si lucho para ti Vive, escucha Y habla Un salto Para ello En tu corazón Siente que la lluvia Lucha tu cara Cuando es el amor Grita con el alma Dito tan alto Que de tu vida No seas amigo El único actor Y nos regresamos A los ochentas Hey, 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 hey Come on, everybody Come on, everybody Here we go Vamos Vamos ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Menos la mamacheta, güey Ahí está Panerica Toda la bandota De los Martínez Vamos Gracias Ya me voy Un chetos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba Cruz Azul Arriba la América Arriba porque abajo se inunda Oye primo vete por la chela Que esta voz sí que está buena Ahora sí vamos a disfrutar Ya me voy Ya sé que me largo y no me largo Hoy día estamos a bailar Oye esto sí tiene candela Con la voz sí que la chelas Nadie quiere parar de bailar Todos han olvidado sus penas Pues ya llegaron las nenas Y ahora sí vamos a celebrar De México para el mundo Iyari, Iyari, Wichol Musical Se salieron las chivas Se salieron las chivas Agarren al firu que se salió el firu Se salió el firu Y que pase al vino, que pase al vino Que pase el desgraciado Saludos a la gente de Ixviquilpan Hidalgo Nos vemos allá en Ixviquilpan A través del Facebook Saludos a la gente de Ixviquilpan Saludos a la gente de Ixviquilpan Saludos o la gente Saludos a la gente de Ixviquilpan